hey qué tal amigos aquí spin o prank con una nueva vídeo review esta vez en la sh figures miko yazawa de love life bandai tamashii nations y sunrise y bueno tenemos aquí en el empaque a nikon aquí en mi con grande arriba dice news que tiene a mi curie 6 figuas abajo nada más datos de un lado igual tiene a mi con acá igual acá atrás igual y trae aquí lo que su base bueno vamos a ver que tenemos aquí a nico fuera del empaque trae lo que es la figura principal trae su base que trae un como autógrafo dice nico yazawa dice aquí news trae su 1 2 3 4 5 6 7 14 manos extras más las que trae bueno si extras obvio y otras tres caras intercambiables y si vamos a hacerle bullying a nico que si a nikus en su bullying está chaparrisima aquí tenemos a el y igual de ese figuars y aquí tenemos a hockey igual de ese figuars o bueno es lo mismo son las almas que es proyecto pero vemos que si le saca la cabeza más o menos él en esa con cachito pero aún así en cuanto a la articulación bueno en la cabeza puede girar completamente puede subir hasta ahí bajar puede subir hacia los lados no pueden moverse mucho que digamos sus coletas pueden girar igual pueden moverse aquí en el hombro tiene doble articulación se puede meter y sacar para más rango de movimiento puede girar completamente subir hasta ahí y bajar pues nada más hasta ahí en el codo nada más puede doblarse hasta ahí en la mano o cielos en la mano pueden doblarse así así y girar completamente no hay aún si una articulación aquí en en el abdomen nada más para girar no no puede doblarse mucho que digamos en las piernas hacia adelante no nos puede ir hasta ahí por la falda hacia atrás hasta ahí nada más hacia afuera ahí en la rodilla puede doblarse completamente en el tobillo hacia adelante no no tiene ningún movimiento hacia atrás casi tampoco nada es casi no la la el movimiento de aquí y no puede moverse tampoco hacia los lados pero puede girar completamente en cuanto a los rostros bueno tiene este que está sonriendo aquí nada más el rostro b es igual una sonrisa igual nada más con la boca cerrada el rostro c es aquí mandando un beso supongo cerrando guiñando el ojo y finalmente el rostro c es muy parecido al rostro a solo que aquí están cerrando los ojos en las manos tenemos estas palmas relajadas otras que son casi idénticas tenemos las de apuntando apuntando tenemos las que son para aparecer el corazón con este otro una palma abierta el puño y otra que es igual una palma abierta es casi prácticamente lo mismo solo que está un poco más abierta y bueno amigos eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente vídeo review y